Producciones Costumbres del Perú Producciones Costumbres del Perú Producciones Costumbres del Perú Para que baile Evelin Carrión Y la pequeñita Deleza Bazán Carrión ¡Vamos Violita Rondán López! 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 Eres el sueño de amor Con tu alma lleno de orgullo Por amor aprendí a cantar Por amor aprendí a llorar Por amor aprendí a cantar Por amor aprendí a llorar ¡Vamos Violita Rondán López! 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 ¡Suscríbete!